Esta semana en De Acuerdo, Consejo de Medellín instala sesiones extras para discutir 11 proyectos de acuerdo. Ocho de ellos pueden convertirse en políticas públicas para la ciudad. El Parque Asís, cerca al Tesoro, fue recibido como obligación urbanística. El concejal Bernardo Guerra se cuestiona por el cambio de decisión jurídica desde la Administración Municipal. Desde el Consejo de Medellín se unen para rechazar dos actuaciones, la del gobierno venezolano contra los derechos de los colombianos en la frontera y la barbarie contra los animales en Nepal. De Acuerdo, miércoles 2 de septiembre a las 8.30 de la noche por Telemedellín. Aquí te ves.